Esas son las imágenes cotidianas de Alexis Arguello presidiendo el Consejo Municipal. Y en la última sesión que le tocó encabezar como alcalde, la del 23 de junio, que era el Día del Padre, ese fue también el estado de ánimo dominante de Arguello. Una persona bromista y siempre muy afable con los demás. Pero, ¿qué pasó en las últimas 72 horas de la vida de Alexis Arguello? El testimonio de personas cercanas a Arguello que conversaron con él en sus últimas horas revela que se encontraba agobiado por la carga de presiones de toda clase y que la aparente normalidad de su relación con el eje de poder político del FSLN y el gobierno en realidad atravesaba por un momento de máxima tensión. El país aún está de duelo por la muerte de Alexis y hay muchos cabos sueltos sobre lo que ocurrió en esas últimas 48 horas. En efecto, hay muchas versiones sobre este conflicto de poder que agobiaba al ídolo deportivo y nosotros, de forma responsable, esperamos poder corroborar esas versiones antes de darlas a conocer para no caer en conjeturas. Pero lo que sí está fuera de toda discusión es que mientras en este país todo el mundo estaba condenando el golpe de estado en Honduras contra Mel Zelaya, en la alcaldía de Managua se había ejecutado un virtual golpe metropolitano contra la autoridad formal de Alexis Arguello como alcalde de Managua. Y digo la autoridad formal porque lo que hizo el Consejo Municipal el viernes 26 de junio fue únicamente institucionalizar o transparentar las relaciones de poder y autoridad que ya existían en la alcaldía de Managua, dejando claro que Arguello era un alcalde encargado de las gestiones externas y las relaciones públicas y que el poder real de la alcaldía residía en otras personas delegadas por el FSLN. El viernes 26 de junio, cuando Alexis se encontraba en un viaje en Puerto Rico, se llevó a cabo una sesión de emergencia a las 5 de la tarde en el Consejo Municipal con tres puntos de agenda crear dos nuevos distritos, modificar el presupuesto y cambiar el organigrama de la alcaldía. Y de acuerdo con los cambios que aprobó entonces el Consejo Municipal, la oficina del alcalde pasó a hacerse cargo de la Dirección de Programas Sociales y la Dirección de Deportes, además de Relaciones Públicas y Comunicación y la Dirección de Adquisiciones. Pero en esta última, Alexis no tenía firma libradora y en la práctica solo Fidel Moreno tiene el poder para aprobar las adquisiciones de la alcaldía. Y el otro cambio sustancial es que en el nuevo organigrama, el control de los distritos se trasladó directamente al secretario Fidel Moreno y las delegaciones distritales pasarían a depender del Congreso del Poder Ciudadano. El único concejal que presentó un voto razonado en contra de este dictamen fue Luciano García, del Partido Conservador y el Movimiento Vamos con Eduardo, quien argumentó que cuando le asignaban al alcalde direcciones específicas como la de deportes y los asuntos sociales, esto vendría a limitar su funcionamiento, porque en vez de convertirse en el coordinador de la comuna, se convertiría en el director de programas muy puntuales. Y el otro punto que alegó el concejal García es que al asignarle al secretario general el control directo de los distritos, se le estaba dando un poder muy grande, casi llegando a nivel del alcalde, y que esta situación, esta autoridad más bien, debería recaer sobre un técnico y no en un cargo político. Esos son los hechos consumados con los que se encontró Alexis Arguello cuando regresó de Puerto Rico. Pero, ¿cuál fue la reacción de Arguello el lunes pasado cuando conoció este nuevo organigrama de la alcaldía de Managua? ¿Qué pasó en las últimas 48 horas de la vida de Alexis Arguello? ¿Cuáles eran sus decisiones y los planes que había concebido para anunciarlos el miércoles en la mañana y encontrarle una solución definitiva a este problema de poder en la alcaldía? ¿Quiénes visitaron a Arguello en las últimas horas de su vida? ¿Y qué tipo de presiones recibió en relación a la posible renuncia que anunciaría el miércoles en la mañana? En fin, ¿cuáles fueron las circunstancias que acorralaron contra las cuerdas a este gran boxeador? ¿Cuál era la carga, el problema que no podía resolver y que finalmente lo llevó en la madrugada del miércoles a quitarse la vida trágicamente? El dictamen de medicina legal ha descartado totalmente que Arguello haya estado bajo el efecto de alguna clase de sustancia mientras estaba cavilando en las últimas horas de su vida de manera que son otros factores los que incidieron a llevarlo a tomar esta trágica decisión y las respuestas a todas estas preguntas las tienen las personas que estuvieron más cerca de Alexis en esas últimas 48 horas y por respeto a su silencio nos abstenemos de hacer algún comentario pero es importante que en su momento el país conozca la verdad sobre este final trágico de la vida de Alexis Arguello para que los ciudadanos, como de hecho ya lo están haciendo puedan sacar sus propias conclusiones